Vamos a trabajar con el libro Esperanza para hoy, página 143, El Amor. Me ha costado mucho aprender a disfrutar la vida y a divertirme. Creo que es mucho más fácil aislarme y no tomar riesgos. Cuando examino este defecto, me parece tener fallas increíbles. Cuando lo examino más de cerca, veo que es solo temor. En mi niña me avergonzaba de actuar de manera infantil por no hacer nada de manera adecuada y empecé a tener miedo de hacer cualquier cosa. Era y aún lo era más fácil quedarme en casa, llenar el vacío con comida, televisión y libros. Sin embargo, sé que si hago lo de siempre, obtendré lo de siempre. A la no me alienta a comportarme de otra manera, a confiar en los resultados. Puedo verdaderamente vivir mi vida, permitir que los demás vivan la suya y percibir el humor que se esconde en los problemas preguntándome cuán importante es. A través de la aplicación del programa estoy aprendiendo que no tengo fallas y la fuente de mi ser es el amor. Hay un poder superior que me ama. Si bien me aliento a dar pequeños pasos para superar mi temor de disfrutar la vida, sé que Dios me ama tal como soy. Una obra en construcción. Ahora tengo opciones a lo largo del día. Si empiezo a sentir vacío y vergüenza, sé que he recaído en el aislamiento. Cuando estoy dispuesta a volver a armarme, lo único que necesito es practicar que empiece por mí con el humor y la alegría ya presentes en mi vida. Pensamiento del día. Anticipar la alegría es una buena manera de comenzar el día. Si pierdo el rumbo, recordaré que puedo comenzar el día de nuevo en cualquier momento. Por supuesto que no he tenido éxito en cambiar el pasado, pero el presente es promisorio y sorprendente. Estoy descubriendo que es divertido, sé yo. Para entrar con este tema vamos a hacer cuatro preguntas con sus respectivas respuestas. A los que tenemos el peligro de pertenecer a este bello programa de la noche, ¿cómo puedo encontrar la mejor manera de entender hasta dónde llega el significado del amor? Solo lo podemos lograr con la ayuda de mi poder superior y estos bellos principios del programa, como lo son los doce pasos, la práctica y aplicación de los lemas en mi diario vivir, ¿cuál es el sentimiento más fuerte con la relación a este tema? Es el amor incondicional, libre de dependencias, incluye dar, recibir, convivir, compartir y respetar, sobre todo la confianza. ¿Qué es lo que me enseña la página 89 del libro Valor para cambiar? Sobre el amor, que necesito aprender a vivir y a concentrarme en algo bueno y útil para nuestras vidas y dejarle al resto del mundo que se ocupe de sus propios asuntos. Al tratarme a mí mismo con amabilidad y respeto, me ayuda a cuestionar mis críticas de mí mismo. No, prestaré atención a cualquier voz que hable con amor. En este tema, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Y qué lema debo de practicar y aplicar y hacerlo parte de mi diario vivir? Que no se nos olvide, primero que todo, que empiece por mí. ¿Qué encontramos con lo relacionado en este tema? En el libro Esperanza para hoy, que ahora soy libre de descubrir la persona que hay en mi interior, que es alegre, divertida y digna de amor. Vámonos con este recordatorio. La cortesía hace que la vida resulte menos problemática. Con la ayuda de mi poder superior podemos lograrlo. Hasta aquí el trabajo con el tema El Amor.